¡Ay, no! ¡Ay, se me ponido! ¡Hijo de puta! ¡Mi champ! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, no sé cuándo ustedes estén viendo esto Pero en este caso es días Les cuento que he pasado mal bastantes días No emocionalmente, sino con una gripe tremenda Y ya estoy bien, ya estoy bien ¿Por qué? Por mi machiquita de confianza, ve Porque si Popeye se cura con espinaca Pues un ecuatoriano o un raimito se cura con machica Y la razón por la que tenemos que estar bien, mi champ Es porque el circo llegó a la ciudad ¡Eee! Y realmente mis referencias del circo son como que Circo de Kiko, de Chilindrina, del Circo del Sol A pesar de que no he ido a ninguno de ellos El único circo que he ido en mi vida, que me acuerdo en mi vida Ha sido el circo de los hermanos Fuentes Gasca Ese circo que ya lleva generaciones Los abuelos de mis abuelos han ido a ese circo Y sorprendentemente sigue en pie Es un circo que prácticamente va por toda Latinoamérica Realmente no sé cómo hacen No sé cómo serán los artistas No sé cómo se viva atrás No sé nada Justamente por eso es que el día de hoy Ustedes me van a acompañar como para ver Cómo es la vida de un cirquero Para este video yo no puedo estar así de metido O sea, no Sinceramente tenemos que llamar al duro de los duros Y en este caso Tenemos el honor de conocer a una persona Que es de la generación de los hermanos Fuentes Gasca Así que, ¡Angelito! ¡Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Fuentes Gasca Y yo soy de la cuarta generación de la familia Fuentes Gasca 18 años y ya se encarga de todo esto O sea, mi mamá se encarga, ¿no? No, en este momento el encargado del circo soy yo Chuta, 18 años y ya se encarga del circo Mijo, tengo muchas preguntas Pero la primera Tú ya que ya llevas generación así ¿Cómo metes un elefante a un pichiril? ¿Un pichiril? ¿Qué es un pichirilo? Es que ¿a qué le decimos pichirilo? Nosotros le decimos bocho ¿Un bocho? Un bocho ¿Cómo le metes, mijo? Complicado Ahí te quiero ver Sí los hacemos andar en bicicleta Ah, ¿un elefante? Claro que sí No me voy del circo sin ver elefantes Toda la magia empieza desde la boletería Pero obviamente eso cualquier persona lo sabe Pero lo que más me interesa es ¿Cómo es la vida de un cirquero? No sé si se dice así Claro ¿Cómo es la vida de alguien de circo? Bueno, pues para todo tenemos encargados Tenemos personal Ahora sí que especializado para cada área del circo En esta ocasión este circo es diferente a todos los demás Es un circo sobre hielo Y también tenemos encargados sobre la pista de hielo Entonces todo, para todo tenemos personal Igual a cada ciudad que llegamos Contratamos más personas para que vengan a armar el circo Aproximadamente contratamos unas 40, 50 personas Aparte de las que ya tenemos de planta Para poder armar rápido el circo ¡Wow! Entonces originalmente toda esta estructura ¿De dónde sale? Esta estructura son mexicanas Nosotros esto lo traemos vía marítima En México lo embarcamos Y llegan al puerto de Guayaquil ¡Ay, qué madre! Nosotros ya sacamos las cosas de nuestros camiones ¿Y cuánto tiempo se demora en Remedio en armar todo esto? Mira, en desarmarlo una noche ¿Desarmar una noche todo esto? Exactamente, una noche Y ya al otro día en la mañana Nos cambiamos de ciudad Llegamos a la otra ciudad Armamos las torres y la carga Eso es lo primero que armamos Al otro día ya Ese mismo día en la noche congelamos Una noche Toda la noche Y al otro día ya va la infraestructura Donde se sienta la gente La reja Y debutamos ese día O sea, tres días nada más ¡A ver, qué loco! La Virgen de Guadalupe Esta es la virgencita Que nos cuida cada lugar que vamos Y la ponemos aquí Para que toda la gente pueda verla No me... No me fijé Niño, otra pregunta Muchos a los 18 años Recién están como que saliendo de la casa Sin pañales todavía O sea Tus pa o tu mamá no están aquí Bueno, pues mira Mi papá falleció Pero mi mamá es la que ahora sí Que nos sigue guiando Hasta el momento Nosotros llegamos a Ecuador Porque cabe recalcar que Ecuador El primer país que nos abrió sus puertas Para reabrir nosotros Con nuestros espectáculos Ecuador, ¿eh? O sea, naces O sea, siembras y te expandes aquí Exacto, ¿no? Ecuador la verdad que nos ha tratado muy bonito Nosotros estamos muy agradecidos con este país Ya llevo poco tiempo aquí en Ecuador Pero yo ya me siento que soy de aquí, ¿sabes? Porque la gente nos ha tratado espectacular ¿Ya comiste encebollado? Por supuesto que sí Riquísimo ¿Y la más chica? ¿Qué es la más chica? Eso sí no lo he probado Yo tengo la jugadita Ah, eso hay que probarla porque no la he probado Verás, amigo Chapo Un cuartito le dejas así Chocolate, café, té Lo que tú quieras Pero debe ser así como un cuarto Entonces la más chiquita Pura fibra Una Dos Tres Depende de la cantidad de la cuchara Y depende de la cantidad del café, amigo Mezcle, compa Mijo Esta comida es completa O sea, eso se come así, directo No es con Claro, amigo Nada que se cocina ni nada O sea, es prácticamente después del cafecito con pan Bueno, bonito, barato Hágale Solamente te comes y ya Con eso estás listo para cualquier comisión Si te gusta, bien Y si no, pasa nada No, sí está rico La verdad está rico Aquí intercambiando culturas, mi chamba México y Ecuador Qué bacán Hay un dicho que dice Para mandar tienes que saber hacer las cosas Yo a los tres añitos yo ya hacía acrobacias ¡Ay, hijo de madre! A los tres añitos hacía acrobacias A los nueve añitos me volví motociclista A los doce trapecista ¿Cómo es un día a día tuyo? O sea, te levantas, ¿qué haces? Me levanto, tomo desayuno Vamos al gimnasio Vengo al circo Para revisar que todo esté Ahora sí que en perfectas condiciones Revisar la pista Las presiones de la pista Porque todo eso hay que revisarlo Que no solamente es espectáculo y ya Exactamente No solamente es espectáculo Detrás de ahí hay mucha preparación Porque tenemos que venir El personal se encarga de hacer mantenimiento Haceo al equipo del circo Acomodar las instalaciones Para que el público pueda estar cómodo En nuestro circo ¿Cuántos circos realmente son? Alrededor de 150 a 200 circos 200 circos Hijo de... Circo del Sol Quedó quieto Con los 200 circos de los hermanos ¿Y qué tan cierto es que hay animales? ¿No hay animales? Pues mira, ese es un tema bastante delicado Antiguamente se traían animales ¿Hace cuántas generaciones? Mira, yo te estoy hablando del 2010, 2009 Por ahí todavía teníamos nosotros nuestros animales Y a nosotros pues nos exigen ciertas medidas Para poder tener animales O sea, el tener un elefante No es lo mismo que tener un perro, un gato Un tigre, un león Una cebra, una jirafa No es lo mismo Nosotros teníamos a nuestros animales bien cuidados Teníamos veterinarios Especiales que estaban las 24 horas del día Con nuestros animales Teníamos veterinarios Que venían a revisarlos a cierto tiempo Hacerles sus palpaciones Revisarlos Que estén en perfectas condiciones Nuestros animales Uno los podía ver todo el día ¿Por qué? Porque no es fácil que llegue a una ciudad Ahora sí que podemos decir pequeña Un hipopótamo Un camello ¿Y todo eso tenían? Claro En los puentes de Azca teníamos un montón de animales ¿Cómo transportaron un hipopótamo? Nada más te cuento que mi abuelito Mi abuelito llegó a traer los delfines A un circo O sea tenía una piscina de delfines En el circo Y los delfines viajan embalsamados Para que ellos puedan transportarse ¿No? Es tremendo Vaya, vaya, vaya Y yo quejándome de Chuta de quito ambato Con el carrito del café Imagínate traer delfines ¿Cómo lo hiciste con el estudio? Pues mira Todo el mundo Ahora sí que tiene esa curiosidad La gente de circo estudiará ¿No estudiaría? Pues nosotros lo hacemos Al igual que una persona Ahora sí que de ciudad Lo podríamos decir En México hay un programa Que se llama CONAFE Que tiene la obligación De enviar maestros particulares A cualquier parte del mundo Donde haya niños mexicanos Para que ellos puedan seguir Con sus estudios En la mañana Nosotros entramos a las 7 de la mañana Sales a las 12 Y de ahí ya normal Y te dejan tareas Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pero En la carta del café ¿Cómo la mantienen? O sea Aquí quito Generalmente Las pistas Y ya lo que hay Es como que cerrado Tú entras Y tienes un golpesazo De frío Pero y ahora ¿Cómo mantienen esto? Pues mira Nosotros tenemos Unas máquinas especiales Las cuales Están prendidas Las 24 horas Ellas pues Trabajan Con un líquido Que se llama Monotinenglicol El gas R22 Agua Y aceite Allá está el telón rojo Allá están los espectáculos Y ahorita Sí A lo que vinimos Primera vez Que vamos a conocer ¿Qué hay detrás De ese telón rojo? Soy mamá Coco ¿Cómo le haces Para conseguir Las personas De acá? Ponemos ahora sí Que casting Para que Los artistas De diferentes partes Del mundo Acudan Manden sus videos Manden su material Nosotros revisamos Hacemos casting Y vemos ahora sí Cuáles son los mejores Hay de Ucrania Y de Rusia Hola hola Buenos días Hola bro ¿Hablas español? Poco poco ¿Y cómo hacen Para comunicarse entonces? En español Ángel sabe ruso Bien Un poquito Ya la convivencia Diaria con ellos Ya uno Va obteniendo el idioma Y ellos también La misma Se vamos intercambiando ¿Sabes? ¿Cómo le haces para decir Si ya comiste Encebollado en ruso? ¿Te probaste? Encebollado Sí, probaste ¿Te probaste? ¿Te probaste? ¿Te probaste? Ah, ¿Te probaste encebollado? Sí Sí ¡Ey! ¡Ey! Chum ya está hablando ruso Ya se va a unir al circo Como dijo Welcome to Ecuador En ruso Dapro Dapro Pajalovate Pajalovate Ella es la más dura de la función Ah, sí Se las presento Ella es Cristina Sokolova Exactamente Cristina Sokolova 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 Ajá Ella es la multifacética También del espectáculo Hace de todo un poquito La ven en aerialismo Es la única chica que pulsa sobre unos zancos en el hielo Algo muy difícil de ver ¿Te probaste encebollado? No, 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 no pasa nada Es volón Mucho. ¿Bolón? Sí, yo casi llegué a comer bolón. ¡Ay, qué bacán! ¡Tigrí, bolón, me gusta! ¿En serio? Sí. ¿Ves? Bien, Angelito. El Ecuador nos está dejando fascinados, te digo. ¡Tigrí, bolón, a los rusos! ¿Siempre fue de ustedes esto? El primer circo que trajimos, o sea, trajimos la compañía completa. Ya. Desde Rusia. Y se llamaba el gran circo ruso sobre hielo. ¿Ese lo trajo mi abuelito? Ajá. Y en ese tiempo había animales. Entonces patinaba... ¿Animales en hielo? ¡Claro! Osos, gallos, gansos. Y lo inigualable, la vaca patinadora. ¡Vaca patinadora! La vaca patinadora. Q on ice. Circo ruso sobre hielo. 50 acróbatas en patines y lo insólito patinando. Patos, osos, chivos, gallos y la única vaca patinadora. Música Mijo, ya le vamos cogiendo a la nota, ahí está. Pues ahorita nos vamos a levantar en el aire. Todo el tiempo tú tienes que apretar la faja. Ya que si no aprietas, te puedes caer. Música Esto sí está jodido. Ni siquiera aprendo a caminar y ya quiero correr. Qué divertido este trabajo. O sea, es cansado. Me imagino que como cualquier otro ejercicio, pero... Está divertido. Vamos a ponerle un reto. El reto de Superman. ¿En qué consiste? Vamos a colgarnos. Levantar. Por aquí. Aquí. Aquí quedamos como Superman. ¿Y será que sí le puedo comer el poncho? Sí, de una. A ver, hágale, mijo. Chuta. Esta va por ti. A correr rápido. Vamos. 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 Y ya todo un crack. Y terminamos. Ahí. Me puse a pensar. Ustedes pasan prácticamente todo el día aquí. Sí. ¿Aquí duermen? Normalmente, sí. Cuando tenemos los trailers, casas y vivimos aquí en el circo. Todo el mundo. Exacto. Todos los trabajadores que están en el pie. Todos, todos. Pero es mucho mejor vivir aquí en el circo. ¿Por qué? Porque tienes aquí la pista todo el tiempo. Puedes practicar a la hora que quieres. Puedes entrenar. Vives aquí mismo. Pasa algo. Estás aquí. De una. Ahí vemos. Ahorita estamos viviendo en hoteles. ¿Qué sería chévere? Practicar un chance más. Para ver si Raimito cumple las expectativas o no. Toda tuya, chau. Toda mía. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, no! ¡Ay, qué parido! Ahí vemos. Después de horas de práctica, el show de Raimito. La magia de Raimito, mi champ. ¿Qué vas a cachar? Ñaño, otra pregunta. ¿A ellos tienen salario? ¿Se reparten las ganancias de las almoradas? El pago ahora sí que de nuestro personal es semanal. Esto es lo que a nosotros nos gusta. Y qué mejor que hacer lo que a ti te gusta, como hacer diferentes culturas, diferentes países, gastronomías, personas. Sí, es algo muy bonito. La vida del circo, la verdad que es muy bonito. Tú sí eres mi champ. Esa es. Bien, 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 bien. Con el poncho igual. Ajá. Vételo, empújalo. Así como ese. Cuando estés de cabeza, lo que vas a hacer es punta hacia arriba. Ahí está, con este también hazlo así. Entonces, cuando estés de cabeza, punta hacia arriba. ¿Vale? Ya. Echa ahorita que yo estoy mareadazo, loco. Dale, mijas. Ya, ya, vomitamos de una vez ya. Punta hacia arriba. Punta hacia arriba. Es que siento que me voy a dar la vuelta para atrás. Esa es la joda. Ah, ya. No pasa nada. Ahí, ahí. Pero bueno, muchachos. Esta ha sido la vida del circo. No sé qué más dudas tengan ustedes. Espero que vengan. Aquí les voy a dejar las redes sociales para cualquier información de los hermanos Fuentes Gasca y yo. Así que con esto podemos decir viva el circo, viva Ecuador, viva México, viva Argentina, viva Rusia, viva el circo sobre hielo. Y sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo.